Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor, más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa gran preocupación? Quiero por lo mejor que favorecer para olvidar mi obstinación y más la duerme a recolver. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca todo un fuego, su respiración. Nostalgias de sentirme abandonado y pensar que pasará pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver cara a las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné un tango gris, tal vez a ti te quiera igual algún amor sentimental. Lloro a mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca todo un fuego, si las copas traen consuelo. Aquí estoy con mi desvelo para jugar los sueños. Quiero borrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca todo un fuego, su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que pasará pronto, pronto le hablará de amor. Perdona mis amigos Mi hermano, De mi juventud